Hola mi gente linda, ¿cómo están? Por aquí Astro Medium te vengo a contar cómo va a ser esta semana desde la astrología y desde la mediunidad. Ayer, 15 de abril, ingresó Quirón sobre Aries. Quirón, un planetoide muy especial. Le decimos el sanador porque nos obliga a ubicar, a ver dónde tengo que empezar a resolver lo que me duele y así estamos esta semana. Una semana muy importante. Una semana donde seguimos con un esténium, seguimos con un grupo de planetas ahí sobre Aries, Quirón, Venus, Mercurio, Marte, después tenemos a Júpiter, a Urano, en conjunción sobre Tauro, un montón de información y además mucho, mucho que reparar. Reparar. Volver a hacer una lectura de lo que quiero para mi vida, de lo que cargo de la vida del otro, de lo que me dejaron las relaciones, ya sea por un vínculo, el cual se terminó por una muerte o se terminó por una crisis, ya sean las morales o emocionales. Así que, por ejemplo, para los librianos, deberán rever, tener ese tiempo de volver a analizar qué pasó en la pareja, qué pasó con el vínculo, qué es lo que traigo guardado y ya no quiero. Tienen que conversar, tienen que romper la estructura, tienen que abrirse al diálogo. En el caso de los escorpianos, tenemos una conjunción Júpiter-Urano sobre Tauro que vienen con cambios radicales, donde vamos a dejar atrás traumas, tabúes familiares para darnos apertura a nuevos procesos y donde también vas a tener que expresar qué te duele, qué te molesta. Sagitario, reconocerte a ti mismo, valorarte, emprender ese empoderamiento es el punto de quiebre para poder generar los cambios que se avecinan y también los beneficios. Para Capricornio, es necesario que te sientas y que le digas al otro qué es lo que ya no querés, cómo ya no querés vivir y cómo deseas tu nueva apertura, sobre todo a lo que refiere a lo laboral o emprendimientos. Acuario, el 20 de abril, esa conjunción de Júpiter-Urano sobre Tauro trae cambios radicales en tu vida, donde vas a tener que hacer un mea culpa, decir a qué te aferraste, a qué quisiste aferrarte y sostener que sabías que no era el momento, que necesitabas soltar y sobre todo también hacer una limpieza con respecto a las almas porque no podés depender más de ellas. En el caso de Pisces, esta conjunción y además Mercurio-Retrogrado, además Delmus proponen comienzos y cambios donde te sinceres, donde dejes fluir lo que realmente deseas. Para Aries, tenemos la conjunción de Júpiter-Urano, pero además en todos estos eventos que se están dando, los negocios, las aperturas, las conversaciones, los proyectos se van a ir afianzando, pero vas a poner un límite, lo que ya no se quiere no se avanza. Tauro, un buen salto a la sinceridad y va a ser el comienzo de nuevos proyectos, pero también llamarte a ese silencio, llorar un poco no te va a venir mal porque vas a reconocer que estás aquí en existencias plenas. Para Géminis, liberación, desapego. Te das cuenta que te alinea cuando empezás a hacer lo que sentís y no lo que el otro te exige. Y cáncer, el 20 del 4 empiezas a hablar con claridad, pero también empiezas a soltarte de los traumas pasados, de los tabúes que te fueron impuestos. Leo, resuelves problemas del pasado con las almas. Cierra ciclos. Te entregas a vivir tu vida y no la de ellos. Y para Virgo, mejora tus finanzas. Una vida mucho más plena y tranquila, pero la verdad tiene que estar sobre la mesa. Y lo que le prometiste a ese ser tan querido, a quien dejaste una relación pasada, es momento de que cada uno se haga cargo de lo suyo. Que tengan una excelente semana.